BORRALO, BORRALO, NALI, 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 LA TENGO CON LAS MANOS A LOS LADOS COMO EL LABIONCITO CON LOS OGO CHIKITITO Y BOLANDO MAGITO PA ARIBA, PA ABAJO, PA ARIBA, PA BAJO, PARRIBA, PA BAJO, PARRIBA, PA AJO, MA, ME HOS MOVIMENTO PA ARIBA, PA BAJO, AN ROS, Y SI SE PONE DE ESPARDA ESPECIauftRA ¿Te gusta esto? O entonces dale. Toma, dale, toma, dale, toma, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, mera, mame. Ojo, el ritmo. Déjeme, borralo, borralo, dale, dale, dale. La tengo con las manos a los lados, como el labioncito, con los ojos chiquititos y con la toma. Y no, vamos a saludar, 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 saludar Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Y si se pone de espalda, ¿por qué quiere poto? Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale. Te gusta esto, o entonces dale. Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale. Bueno, bueno, esa es pa' las mujeres. Pa' arriba, pa' abajo, 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 mera mami, pa' arriba, pa' arriba, lento, lento, pa' abajo, pa' abajo, lento, lento. Gracias por ver el video.